Seguimos con este mano a mano y mis próximos invitados son Nelson Morales Titicó y Tommy Ruiz de Barranquilla, dice así. Gracias. Un, dos, tres. Campanero, oye, mi canto va dedicado a la gente como tú, que toca el hierro afinado. Si hay una rumba en el barrio, festival en el estadio, concierto en el coliseo, tú siempre estás preparado. Para hacer sonar el hierro, tocando de fiesta en fiesta, y acompañar las orquestas que llegan del mundo entero. Ella suena Titicó y su cadencia emociona, ahí su ritmo no se aprisiona, inconfundible Titicó. Y esta vez con más sabor, Nelson Morales, salsa. En Cali ya todos tienen, colombianos, todos tienen su campana, Titicó, 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 Coco, para gozar hasta mañana. ¡Campanero! Primero fue el campanero, y la mayora llegó, compañeros colombianos, llegó el rico Titicó. En Cali ya todos tienen, todos tienen su campana, Titicó, Titicó, Coco, para gozar hasta mañana. ¡Campanero! 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 Con el palo entero, con la punta y palo Y si pasa por mi lado, con el medio palo Ay, yo la vuelvo a castigar Con el palo Oye, qué rico, sabrosura, Alberto Te trajiste el cargamento pa' Colombia Pero de música Sí, señor Toneladas de salsa Con la punta y palo Con el medio Con la punta, con el medio Con el palo, con el palo entero Con la punta, con el medio Con el palo, con el palo entero Alberto, Alberto, Alberto El movimiento de cadera, ¿dónde está? ¿dónde está? Muchas gracias, Colombia